¿Qué tal televidente? Bienvenidos entonces a De Polo a Polo, Política de Frente. Estamos precisamente en este programa para que ustedes tengan conocimiento y conocer más de cerca aquellos aspirantes a alcaldía, asamblea, gobernación y por supuesto consejo. Como en esta ocasión un candidato al consejo municipal, se trata de Oscar Largo, muy conocido en la ciudad de Cartago, un líder que ha trabajado fuertemente por su comunidad exactamente en el sector de la Comuna 7. Bienvenido Oscar a De Polo a Polo. Muy buenos días, dándole las gracias a ustedes por este espacio donde quiero informarle a la comunidad cartagüeña donde vengo trabajando para un consejo por Centro Democrático con el número 6. Bueno, Oscar, inicialmente hablemos de quién es Oscar Largo para aquellas personas que pronto no hayan llegado a escuchar de su trabajo. ¿Quién es Oscar Largo? Oscar Largo lleva 27 años viviendo aquí en Cartago, donde ha trabajado en las empresas municipales, trabajó en la taberna ayer y hoy, ha trabajado en diferentes partes y ha sido una persona muy dedicada a lo social. Él ha sido distinguido por el trabajo social que ha tenido dentro de la ciudad. Precisamente en la Comuna 7, exactamente, ¿no? Sí, en la Comuna 7 se ha venido trabajando alrededor de unos 15, 16 años, aunque yo no me dedico solamente a la Comuna 7. Quien conoce a Oscar Largo en diferentes partes de la Comuna de Cartago estaba haciendo actividades y bregando a sacar a los jóvenes de la drogadición y de la delincuencia, bregar a apoyar a esa gente para salir adelante, que es lo primordial. Bueno, Oscar, políticamente hablando, usted ha tenido ya, digamos, aspiraciones. En las elecciones pasadas vimos que usted también, digamos, quiso llegar al Consejo Municipal. ¿Siempre ha trabajado en el tema político? Siempre, no en el tema político, en el tema social, porque verdaderamente lo político se ha perdido mucho la credibilidad en estos momentos. Yo he venido trabajando en un trabajo social. Lo político lo quiero recuperar para que crean en el trabajo social con lo político. Bueno, Oscar, ¿y qué en lo social queda hecho? Como para decir, podemos los ciudadanos depositar nuestro voto de confianza en Oscar Largo. ¿Qué obras o qué proyectos o qué iniciativas ha tenido usted a bien entregar a la comunidad? Oscar Largo ha estado con un equipo de trabajo como es Horacio Restrepo, un líder de deporte aquí en Cartago que ha sido muy representativo, trabajando de la mano, con la juventud, con los niños. Oscar ha sido la persona que se trasnocha, bregando a conseguir un juguete en fin de año, los cuadernos. Oscar ha estado pendiente de todas las necesidades de la comunidad, no solamente en la Comuna 7, a nivel de Cartago. Bueno, Oscar, normalmente la gente cuando va y escucha a los candidatos, aquellas personas que tienen aspiraciones, que esperan ocupar un cargo público, en este orden de ideas, el suyo Consejo Municipal, esperan personas que de pronto sean estudiadas, personas que de pronto estén bien complementadas, pero no encuentran ese liderazgo que de pronto tienen otro tipo de personas, personas que han sido de la cuna de la comunidad, que se han dado al trabajo de ellas. ¿Podemos destacar que usted ha sido un líder netamente cívico de la comunidad, hecho allí? Sí, porque sé las necesidades de la comunidad, las he vivido en carne propia, sé que es uno levantarse a buscarse el pan de cada día y ese es Oscar Largo, buscar la forma de subsistir, porque es que vemos que Cartago no tiene empresas donde podamos generar empleo. Aquí hay dos o tres empresas donde son muy pocos los beneficiados y aquí ustedes como periodistas pueden ver, tenemos una población muy grande, muy grande y hay que mitigar esas necesidades de la comunidad y buscar cómo llegar a ello. Ese es Oscar Largo, busca diario cómo mitigar las necesidades de la comunidad. ¿Usted cree que eso es lo que necesita el Consejo Municipal? Sí, gente que le duela al pueblo, gente que le duela al pueblo. Yo le he dicho a mi familia, porque mi señora y mis hijos me han visto y siempre me han dicho, papá no vaya a cambiar, siga lo mismo. Y a eso le pido a Dios, que nunca vaya a cambiar, si me da la oportunidad. Espero de aquí a cuatro años no buscar un voto, eso sí lo tengo muy seguro, que los votos me busquen a mí, no salir a buscar un voto como veo muchos candidatos y muchos concejales que han sido letos dos, tres veces y en estos momentos son desesperados buscando votos. Eso es demostrar que no han hecho un trabajo bien. Porque cuando usted hace un trabajo bien, yo creo que los votos lo buscan a usted, usted no tiene que buscar a la gente. Y a eso le va a apostar queriendo Dios mediante y llego al Consejo de Cartagena. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la labor social? Por ahí unos 16 años, 16 años, pero metido en el cuento como es, mirando la necesidad. La gente cree en Oscar Largo, vivo contento diario que salgo a la calle porque veo la acogida, donde siempre me han visto sencillo. Yo no ando en carro, no ando con lujo, ninguno, sino la sencillez de Oscar Largo, la humildad, que es lo que se ha perdido mucho en políticos, la humildad. Pero, Oscar, usted siempre atrás de 16 años me dice que ha trabajado en lo social. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas? ¿Por qué cree usted que no alcanzó la votación adecuada para ser concejal? De pronto hay un dicho que todo tiene un comienzo, y ese comienzo fue de falta de organización, porque yo creo que el trabajo que hizo Oscar Largo fue un trabajo muy importante y muy representativo a comparación de unos concejales que eran concejales y que repetían, y que Oscar Largo sacó 584 votos sin ninguna estructura, solamente con 4 o 5 amigos que creían en ese proyecto y se hizo ese trabajo. Y así se le dio a conocer a la comunidad que Oscar Largo sí tiene un líder largo, porque 584 votos no los consigue cualesquiera para una candidatura a un consejo. ¿Hoy tiene estructura para llegar al consejo? Sí, gracias a Dios, por eso estoy aspirando, porque tengo una estructura buena, un grupo de amigos profesionales donde están creyendo en Oscar Largo, lo han visto a Oscar Largo frecuente trabajando y molestándolos, porque como le digo, yo no tengo plata y yo tengo un grupo de amigos que los molesto cada rato a colaboreme con esto y esto, y ellos ven que el trabajo social se hace cuando se pide una colaboración para la comunidad, se hace con cribilidad. Usted en las elecciones pasadas llegó a alcanzar 500 y pico de votos, ¿solamente con amigos, sin dinero? Sin dinero, con amigos, solamente con amigos, sin dinero, porque es que le digo una de las cosas a usted, en estos momentos la gente espera plata, la gente espera plata porque es el modo de muchos candidatos manejar las campañas. Yo tengo un trabajo social, yo no tengo plata para repartir, solamente tengo un trabajo social donde es cada día a día el trabajo de Oscar Largo, no solamente faltando dos meses o tres para una campaña se ha venido haciendo el trabajo, el trabajo se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y creo que esta es la oportunidad de que me cartago, me den la oportunidad para demostrar que verdaderamente se pueden hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Oscar, ¿no cree usted que de pronto lo que le faltó en la aspiración pasada fue dinero a la hora de poder alcanzar la votación adecuada? Me imagino, ¿cuántos votos le faltaron para llegar a la curul? Me faltaron 100 votos, 100 votos. ¿No cree que de pronto el dinero fue algo que faltó ahí o tal vez, como usted lo dice, la organización? Yo creo más en la organización, el dinero no es tanto porque muchas veces usted da 20, 30 mil pesos por un voto y usted no sabe si votaron por usted o votaron en blanco. Entonces yo creo que fue la organización más fácil que hizo falta llegar a eso. Oscar, ¿pero cómo luchar esa pelea contra aquellos candidatos que de pronto vayan a utilizar esa estrategia de, no digamos la compra de votos, sino de invertirle a su campaña dinero para poder llegar a ocupar la curul? Yo siempre lo he dicho, la comunidad que no se deje comprar, yo le he dicho a mucha gente reciben el que quiera, pero miren lo social, miremos quién está día a día a ustedes pidiendo el favor, porque es que verdaderamente no podemos jugar con el sentimiento de una persona que está haciendo las cosas bien, de desangrarlo y después darle el voto a otro, no, seamos fieles y seamos unas personas correctas, de que las personas que estén alrededor, sirviéndole, apoyémoslos, el que tenga algo que agradecerle a alguna de las personas que están aspirando, ayúdelo, porque ese es el don de uno, ayudar a las personas que les tienden la mano. Bueno Oscar, y en esta oportunidad, en esta aspiración, usted me dice que cuenta con más estructura, una organización más detallada para poder alcanzar la curul, ¿cuántos votos aspira a sacar? De contando los 580 y algo que sacó en la elección pasada. Yo digo una de las cosas, hay que tener una aspiración grande para llegar a la mitad de lo que uno piensa, yo le pido a Dios todos los santos días que yo voy a trabajar para 2 mil votos, para sacar mil, esa es la intención, yo pienso trabajar para 2 mil votos, voy a hacer un trabajo bastante, bastante aguerrido, como se dice, pero con respeto hacia los candidatos que vienen detrás de mí, con todo el respeto, pero si va a ser una persona que va a trabajar para 2 mil votos, esa es la intención mía. Porque hay candidatos que hay que decirlo, son fuertes. Sí, claro, hay que respetar, con respeto hay unos candidatos que están detrás de uno que son fuertes, pero todo depende del trabajo social y de la credibilidad que usted tenga con la comunidad. Y estamos hablando de más de 100 aspiraciones, 17 curules, llegar allá es difícil, Oscar, ¿usted cree que tiene la votación, el trabajo necesario para poder lograr esa curul? Yo creo que el que yo de pronto estuviera dudando no estaría metido en el cuento, yo creo que la gente es la que me da ese, como esas ganas de seguir luchando para esa curul, porque veo la acogida que en estos momentos tiene Oscar Largo, muchos amigos que han aspirado al Consejo la vez pasada quieren estar en este proceso de Oscar Largo, y a eso le estamos apostando, y que le apuesten que verdaderamente saben que Oscar Largo no cambia, Oscar Largo sigue siendo el mismo. Oscar, se le ha conocido, lo hemos conocido desde la parte periodística en el tema de su liderazgo, porque se han hecho importantes notas, especialmente en la Comuna 7, donde más lo reconocimos, por supuesto usted dice que ha trabajado más en otros sectores, por supuesto es el trabajo que tiene que hacer, pero ¿qué opinión le merece el Consejo Municipal hoy, antes, y cómo lo ve a futuro, para mejorar varios aspectos de la ciudad? El Consejo lo veo, los consejos que han habido lo he visto muy mediocres, lo he visto muy mediocres, yo aquí hay que llegar gente nueva, con buenas aspiraciones, veo mucha gente joven, con muchas aspiraciones y con cosas buenas para la ciudad, de eso se trata, de aspirar no solamente para los beneficios propios, sino a la ciudad, yo creo que si nos unimos y hacemos un trabajo por ciudad, crece la ciudad, yo estoy convencido que el doctor Benjamín es una persona que creen en ciudad y por eso está metido, porque es un ingeniero, que la ciudad quiere que él esté dentro de la alcaldía, porque han visto las obras que ha hecho. ¿Usted fue de Benjamín? Querían todo, de hecho he venido trabajando con él, y aquí no tiene reverso a nada, aquí simplemente es para adelante, eso sí. Bueno, conoce las funciones directas de un concejal, ¿cierto? Sí. Sabe que los concejales no ordenan gasto y por lo tanto ellos no tienen el poder de decir esta obra se va a hacer, esta otra obra se va a hacer, solamente gestionar ante el alcalde y hacer un control político, tiene claras esas medidas. Dependiendo de eso entonces, ¿cuál sería su trabajo en el Consejo Municipal? En el Consejo Municipal yo tengo unas propuestas que decía, he venido hablando con el doctor Benjamín sobre las necesidades de la comunidad, en esas bases de ideas hay algo que yo he tenido muy pendiente y quiero bregar a hacerlo, es montar unas guarderías nocturnas, donde vemos muchas madres en estos momentos que quieren trabajar de noche y tienen la dificultad que no tienen donde dejar el hijo. Entonces yo he querido como tocar ese tema, y lo he hablado con Benjamín, he tocado ese tema también con bienestar familiar, he buscado la forma de que me orienten para buscar un sitio que hay aquí en Cartago, del municipio, instalar unas guarderías nocturnas en diferentes comunas para poder darle la facilidad a esas mujeres que quieren trabajar, que tengan los niños con buen cuidado, con buena alimentación y con buena confianza. Y digamos si esas guarderías son usadas para otro tipo de situaciones, como por ejemplo aquellas madres que son sin querer ofender, por supuesto, un poco más irresponsables y prefieren el tema de la rumba, del trago y dejar a su hijo allí, ¿eso llevará un control? Claro, eso ya es un control, porque esto no es acahuetearle a la comunidad, no se le puede acahuetear, eso no le puede acahuetear, es que es una persona que verdaderamente muestre dónde está trabajando, cuánto está generando y que se vea el amor hacia el hijo, aquí es que no es que se desprende la madre del hijo, aquí no vamos a ponerlo como decir, por decir algo así, con el respeto a la palabra, un ancianato para niños, aquí va a haber una responsabilidad de la madre hacia el hijo y la cooperativa o bienestar familiar o el Estado que montemos acá para montar la guardería nocturna tengan un control, pero bien con lupa. Muy bien, Oscar, vamos a hacer una pausa de comerciales, ya regresamos en el diálogo que tenemos con este candidato al Consejo Municipal en la ciudad de Cartago. ¡Suscríbete al canal! Canal para adultos, Playboy, Venus, ven a nuestras oficinas y arma tu paquete. Calle 11-322, teléfono 2-12-11-11. Si no cuentas con nuestro servicio, acércate ya y haz parte de nuestra familia Protelco. Estamos de regreso en De Pueblo a Pueblo, Política de Frente con Oscar Largo, líder cívico, líder social de la ciudad de Cartago. Oscar, usted nos hablaba hace un momento de que va a apoyar a Benjamín Agrado, ¿no? Quien es actualmente candidato a la alcaldía. ¿Por qué Benjamín Agrado? Es decir, hay siete candidatos que en estos momentos se están aspirando. Usted se inscribe por el partido y apoya, por supuesto, a Benjamín. ¿Por qué Benjamín? Benjamín es una persona que ha demostrado que quiere la ciudad. Es una persona que cuando despidió al consejo, vi el compromiso que tenía con la ciudad. Y fue una persona que los honorarios que él recibió, se los invirtió a la comunidad, donde lo buscaron para hacer obra. Entonces, eso es una credibilidad que él tiene. Y es demostrar que quiere la ciudad. Y por eso le apuesto a Benjamín Agrado, porque sé que es la mejor opción. ¿Usted de pronto, en su liderazgo, apoyó a algún concejal, la actual? Pues yo vi otra vez con una persona muy malagradecida. Una persona que por estos medios de comunicación lo voy a conocer, a Wilson Moncada. Una persona que le trabajé día y noche, donde me pagó fue con una patada. Y me sacó de donde estaba trabajando, que era en la Empera Municipales. Y para nadie es un secreto que es una persona que tenía una estructura bastante grande. Y hoy por hoy la veo que ha bajado mucho la estructura. Y como le digo, mi Dios sabía hacer las cosas bien. Fui líder de él y ya soy competente con él. Hoy usted es líder de su misma campaña. ¿Y tiene líderes que han sido concejales, creo que usted lo mencionó, o han sido políticos y han querido llegar a su estructura? Sí, como le comentaba, hay un líder muy importante dentro de la estructura mía que se llama Arturo, el de los ancochos de la galería, Arturo Muñoz. Es una persona que ha venido trabajando muy de frente con Oscar Largo. Lo mismo que Horacio Restrepo, Arturo Arroyave. Hay un poco de líderes que se me salen en estos momentos, pero son unas personas que están muy metidas dentro de la campaña de Oscar Largo. ¿Y ha sido una campaña transparente la suya? Gracias a Dios. Yo creo que Dios Calargo no tiene que decir a nadie nada. Lo único que tiene que decir es que soy una persona que me levanto temprano y me acuesto tardecito haciendo favores para la comunidad. ¿La persona que hace favores a la comunidad logra llegar al Consejo Municipal? Muchas veces no. ¿Por qué? Hay personas malagradecidas, hay personas muy malagradecidas y personas que no buscan sino en el momento. Pero como hay otras que sí, entonces esto es una ruleta, para mí esto es una ruleta. Estoy tirando la ruleta, vamos a ver a dónde llega. Si llego a ocupar ese espacio, gracias a Dios y a la comunidad de Cartago que crean en el trabajo de Oscar Largo. Bueno, Oscar, hablemos de la ciudad, del municipio, de las dificultades, de las necesidades. Usted se ha recorrido calle por calle, ha conocido en detalle qué está afrontando el municipio, qué requiere la ciudad, qué necesidades tiene. Aquí hay una problemática grande, aquí hay que buscar desembotellar la ciudad. Aquí nosotros vemos que la ciudad tiene desembotellamiento y hay que buscar la forma, hay que buscar el generamiento de empleo, buscar la forma como vamos a generar empleo. Aquí hay que traer empresas privadas de otras partes para poder generar empleo, que eso ya le tocaría, como nosotros decimos, digo yo, al alcalde, pero orientado con los concejales. Eso es lo que tenemos que buscar, buscar que el alcalde orientale y darle las orientaciones de cómo podemos llegar a traer empresas para generar empleo acá. Porque para nadie yo creo que aquí no hay empleo, aquí hay desempleo, delincuencia y mucha prostitución. Entonces hay que buscar la forma de mitigar eso, buscar empleo que es lo que se genera trayendo empresas de otras partes. Pero Oscar, digamos el concepto de la ciudadanía en cuanto a la inversión, le voy a poner un ejemplo claro, cuando uno visita las redes sociales, uno encuentra comentarios tan pesados de la gente como el tema de que se roban el dinero, el 80% para ellos, el 20% para la ciudad, de mandatarios, de concejales que hacen poca gestión. ¿Cómo cambiar esa idea de la gente? Cuando usted quiere la ciudad, cuando usted piensa en ciudad, puede hacer eso. Vean, Julio, Oscar ha sido muy inquieto. Yo me estuve reunido con cuatro concejales de Pereira, donde vengo orientándome muchas cosas con ellos y aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de una persona que, como dice usted y comentó ahora, de pronto no muy preparada, pero una persona que tiene una mentalidad muy abierta y una capacidad para hablarle a las personas. Y toqué cuatro concejales de Pereira, donde nos reunimos y tocamos unos temas, donde ellos les daba risa del manejo de Cartago. En Pereira decían ellos que llegan 100 millones de pesos, ellos meten 99 millones de pesos, los meten en las obras. Por eso Pereira es lo que es. Es una ciudad que verdaderamente usted, cada que va allá, ve cosas diferentes. Entonces, eso pasa allá, que allá sí meten los recursos como son. Aquí no, aquí meten, se meten un millón y se quedan con los 99. Entonces, ese es el problema de que la ciudad no va a crecer nunca, nunca crece así. Si las cosas no se le dan un buen manejo, no tienen por dónde, nunca, nunca, sobresale Cartago de lo que es. Y esa idea que usted está presentando la escucha uno mucho en el ciudadano de a pie, ¿no? Aquel que dice, es que uno va a Pereira, que trabaja en Pereira, que estudia en Pereira, es que uno va a Pereira y en Pereira todos los días progresa. Y los políticos, la defensa de ellos es, Pereira es capital, Pereira además es capital de departamento, entonces entendamos que por eso hay progreso. Pero Pereira es más joven que Cartago. Y Cartago, digámoslo, en su trasegar, la dirigencia política es lo que tal vez no ha permitido que progrese? ¿O cuál es el concepto real de la ciudad de Cartago y el tema de su desarrollo? Hemos visto administraciones bastantes que pronto, por decir, no me tocaron a mí porque yo llevo 27 años acá, pero no se ha visto el progreso que se merece una ciudad, porque yo creo que para toda la ciudad o todos los departamentos llegan unas ayudas a nivel nacional. Y esas ayudas nacionales les dan muy mal manejo, que podemos ver que aquí Cartago como estamos, que Cartago no tiene ni una empresa donde pueda generar buen empleo. Entonces, eso hay que apostarle, cuidar los recursos bien cuidados e invertirlos para lo que viene. Eso sí, ténganlo muy claro, y se lo he dicho a Benjamín también, lo que no me guste, no se lo va a firmar. Eso sí tenga muy claro. Lo que sea para el beneficio de la ciudad, con respeto y con amor lo haría, lo hago. Pero lo que no me guste, sepa lo que no lo va a firmar, sepa lo que así es. Oscar, es muy claro un tema que quiero tocar con usted, ya que usted estuvo allí en el interior de una de las entidades más importantes de la ciudad de Cartago, las empresas municipales. Hombre, Oscar, ¿qué pasa con las empresas? Usted que lo vivió desde allá adentro, usted que tocó las fibras, digamos, de cada una de las oficinas de esta entidad. Es triste ver a la comunidad la opinión que tiene de las empresas municipales, qué es lo que está pasando. Y en su tarea como concejal de llegar a hacerlo, ¿qué trabajo haría para recuperar las empresas municipales? Las empresas municipales, para mí, es un patrimonio de Cartago que genera empleo. Es un patrimonio que ha sido muy mal manejado, ha sido muy desangrado. Yo dentro, cuando estuve en la empresa municipales, vi muchas cosas que no vi ni al caso tocar acá, pero sí hay que ponerle mucho cuidado a la empresa municipales. Tengo experiencia, porque traje que alrededor de 8 o 9 años en la empresa municipales, sé cómo es el manejo y hay que ponerle mucho cuidado a la empresa municipales y motivar a los que nos están pagando. Aquí no es desangrar la comunidad, aquí es motivar a los usuarios. Y hay que saberlo motivar. Aquí no es cobremos y cobremos. Aquí hay que hacer un trabajo social con la comunidad, que vuelvan a creer en las empresas municipales. Y por eso, en estos momentos, hay cositas que yo tengo que no las puedo decir en estos medios de comunicación, porque va a ser sorpresa. Va a ser una sorpresa que estoy trabajando, como le digo, he estado reunido con unos concedales de Pereira. Quien vea a Oscar Largo es inquieto y trabajador, pero con unas ideas muy grandes. Y en estos momentos he puesto el ojo en la empresa municipales, más adelante le diré qué se puede hacer, porque muchos copian de lo que uno hace, y yo no quiero que me copien. Entonces, eso es lo que yo quiero. Trabajar por la empresa, pero hoy o mañana, yo más adelante le doy una respuesta, cómo se puede hacer, en otra entrevista. ¿Cree usted que hay candidatos que trabajan, digamos, criticando a los demás, es decir, hacen campaña sucia con los demás candidatos? Eso se ha visto a diario, a diario. Y eso es lo feo que puede tener un candidato a hablar de los demás. Yo creo que aquí tiene que vender usted una idea, de ciudad, de comunidad, no hablar de los demás. Trabajen limpio, vendan sus ideas, sepan quién es uno de ustedes, pero no vendamos la imagen mala de los otros candidatos, si las tiene. Vendamos las ideas buenas. Yo los invito a todos los candidatos de que trabajemos de la mano, sin bochinches, sin enredos, y que compartamos ideas, por si yo y yo mañana llegamos allá, poder tener como un ojo, o algo pendiente de lo que podamos llegar a hacer en comunidad. Bueno, Oscar, ya estamos llegando a la parte final del programa, pero me gustaría hablar con usted de un tema que es muy puntual, que es muy importante además. Es ese trabajo con la comunidad, el tema de recoger los votos y llegar al Consejo Municipal. ¿Tiene otras aspiraciones aparte del Consejo Municipal? Es decir, más adelante, hablando a futuro, corto, mediano, largo plazo, Oscar Largo quiere llegar a otra corporación más alta. Oscar Largo viene trabajando con un futuro a 20 años. Esa es la estructura de Bejamín Agrado, trabajar a 20 años. Oscar piensa hacer dos consejos, si es que lo dejan, porque hoy en día usted sabe que la situación es muy delicada, piensa hacer dos consejos y de pronto una asamblea. Esa es la idea, pero pienso primero hacer un consejo donde los votos no tenga que buscarlos, sino que me busquen a mí porque se vea un trajo social hacia la comunidad y de ciudad, que es lo más importante. ¿Y de no llegar al Consejo? Seguiré trabajando, seguiré trabajando apoyando otras candidaturas de pronto, no sé. Ya después, si digamos en esta contienda no logra la votación, ¿volvería a aspirar o dejaría de lado la...? No sé, el tiempo del mejor amigo. Esperemos, porque yo sé que voy a llegar ahora, si Dios quiere, y voy a llegar con muchas ganas de volver a hacer un consejo, como le vuelvo y le repito, no quiero volver a buscar votos y no que los votos me busquen a mí. Oscar, llegamos a la parte final. ¿Tarjetón número...? Seis, Centro Democrático número seis. Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Oscar Largo, aquí en De Polo a Polo, Política de Frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!